Sanidad mejora el servicio de control de plagas de insectos en pedanías, costa y casco de Orihuela. La concejal de Sanidad, Noelia Grao, ha presentado hoy las últimas actuaciones realizadas por su concejalía con la finalidad de controlar y prevenir posibles plagas de insectos y roedores en el término municipal a través de la aplicación de tratamientos y análisis correspondientes para poder reducir su población y propagación. Y es que a través de un calendario se llevan a cabo actuaciones mediante la empresa Loquímica tanto en el casco y pedanías como especialmente en esta temporada de verano en Orihuela Costa mientras que también se actúa durante todo el año en edificios municipales y centros escolares. Los ciudadanos que tengan alguna incidencia pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través del teléfono de la Concejalía de Sanidad 965 30 59 83 así como en la app Orihuela en tu mano. No hacen solo exclusivamente lo que hablaba en alcantarillas y demás sino también incluso hacen control de aves. No podemos olvidar que estamos en un municipio con un importante número de monumentos históricos que se ven afectados en muchas ocasiones por depositar excrementos de aves que estropean nuestro entorno y bueno para eso también este contrato lleva aparejado una serie de capturas al año. Bueno, el calendario normalmente se hace un refuerzo que empieza en mayo y bueno está diseñado por zonas y por semanas y demás y entonces lo que se va a hacer que acaba el primer planteamiento, la primera barrida acaba el 9 de julio o sea la semana que viene pero vuelve a repetirse el mismo calendario justo al revés quiero decirlo o sea volvemos desde a empezar. Muchas veces les pasa a los vecinos que cuando ven coincide el momento en donde ven cucarachas en su casa o en su alrededor con el momento de tratar porque claro al final lo que buscan las cucarachas es poder escapar de esa situación de ese peligro que al final entraña para ella. Entonces, claro, muchas veces coincide que los vecinos es cuando llaman a la concejalía o a través de Orihuela en tu mano nos mandan ese aviso diciéndonos oiga que es que en mi zona tenemos cucarachas. Bueno, pues nunca hay problema, además siempre aparecen dos personas con dos técnicos con un vehículo y bueno, ven realmente, le explican al vecino, pues además son súper eficaces y eficientes en esta cuestión y entonces se acercan, a lo mejor le indican, pues mire si es que dio la casualidad que es que tratamos en su zona la semana pasada o hace dos semanas e incluso, bueno, le dan alguna indicación para qué podrían hacer ellos dentro de su vivienda porque alguna vez el problema igual es que tienen alguna deficiencia dentro, en el interior de las viviendas y si es necesario, pues bueno, el equipo vuelve a tratar en el entorno y bueno, le da las recomendaciones a los vecinos. Lidia Najar, representante de la empresa, ha asegurado que es importante que los ciudadanos colaboren manteniendo en buen estado viviendas y solares. Asimismo, ha indicado que las especies más comunes actualmente son cucarachas y roedores y para evitar posibles plagas se está actuando estas semanas especialmente en Orihuela Costa donde se registra un mayor número de incidencias debido al número de viviendas vacías durante el invierno mientras que en el casco antiguo de Orihuela también se están realizando trabajos específicos. Nosotros realizamos la desinsectación y desrelatización de los registros de acuerdo a los centros públicos pero siempre es muy importante que el vecino, el ciudadano, sepa también cómo mantener las condiciones dentro de sus viviendas o en sus solares o si tiene alguna casa antigua cerrada, ¿de acuerdo? Eso es muy importante porque la mayoría o gran parte de los avisos que nos llegan, las denuncias, las quejas son debidos a que existe una casa que no está conservada en buenas condiciones un solar donde se acumula vegetación, donde se acumulan basuras o también en el interior de las viviendas que las condiciones higiénicas a veces no son las más adecuadas. Es muy importante decirlo porque ahí el ayuntamiento no puede entrar eso es responsabilidad del ciudadano. Entonces a veces tenemos avisos de ese tipo y claro, si el ayuntamiento tuviera que entrar en todas las viviendas, en todos los solares públicos sería imposible, ¿de acuerdo? Entonces nada, recordar eso, que concienciación ciudadana debiendo mantener unas condiciones higiénicas adecuadas y por nuestra parte, pues nada, en todo el entorno exterior pues ya lo tratamos nosotros. El calendario finalizará su primera vuelta en unas semanas y volverá a empezar desde la primera pedanía hasta el último rincón de Orihuela con una segunda actuación de control. En este sentido, la Concejalía de Sanidad ya ha actuado en correntías altas y bajas Desamparados, Torremendo, San Bartolomé, La Campaneta, Molins, Reiguero de Bonanza, La Matanza, La Murada, La Aparecida, Reiguero de Levante, Urchillo y Arneva mientras que los trabajos están centrados en este momento en actuaciones en Orihuela Costa y en el casco de la ciudad. El pasado mes de abril se adjudicó este servicio con importantes mejoras que van desde el tratamiento para evitar la proliferación en parques y centros educativos de la profesionaria hasta el encintado de palmeras mientras que cinco equipos actúan en todo el término municipal. Por otra parte, este nuevo contrato también incluye un tratamiento contra la leishmaniosis en el Centro de Protección Animal. Hemos tenido además en este nuevo contrato hay una serie de mejoras, unas mejoras que van desde el tratamiento para evitar la proliferación en parques y centros educativos de lo que es la profesionaria, los bolsones, los huesos gusanos que luego se generan si no se tratan a tiempo, el encintado de palmeras que se va a llevar a cabo, que principalmente está para evitar que los robedoras suban hasta las palmeras porque bueno, la utilizan de cobijo, anidan en ellas además se alimentan también en ellas. En fin, eso además contamos con cinco equipos que son los que habitualmente hacen todo el trabajo en todo el término municipal. Gracias. 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 Gracias.